Hoy miércoles en el podcast y en el canal vamos a hablar sobre una herramienta importantísima dentro de la estrategia de marketing que debes tener y es el poder de lo gratis. Vamos a ver de qué trata y cómo implementarlo. Así que ¡Adiós! Madres Emprendedoras, episodio 278. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender, obviamente, y claro, cómo organizarse entre ser y equilibrar este gran mundo de ser una madre y una emprendedora feliz a través de noticias, conocimientos, experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas y a todos, bienvenidos. El día de hoy, miércoles 16 de octubre del 2019, a la mitad de la semana espero que estemos trabajando a tope en todo lo que nos guste hacer y hoy les traigo un tema muy interesante en el segmento de marketing y para eso voy a dedicar, ya saben, el podcast a todas aquellas personas que han lanzado alguna oferta regalando algo. ¿Quién lo ha hecho? Pues muy seguramente todo el mundo porque es una valiosa estrategia, ya lo vamos a ver, que no puede faltar dentro de tu estrategia de marketing digital. Y pues ya saben, también invitarles a que visiten la academia de katiaman.com, el Netflix de los emprendedores, ya saben que siempre ahí tenemos cursos para poder emprender, ¿no es cierto? Cómo crear tu sitio web, cómo crear negocios online, qué es este tema del marketing digital, cómo implementarlo, inbound marketing, email marketing, en fin, ahí están un montón de cursos ahora que lo pueden revisar y por una membresía mensual de 10 dólares pueden acceder a todos los cursos, sin actaduras, sin contratos, se salen cuando ustedes quieren, en un mes completo pueden revisar muchísimos cursos, es flexible. Bueno, estamos democratizando la información para poder emprender de manera más segura de alguna manera, ¿no? Ya saben que el conocimiento nos asegura que podamos ir en firme en nuestros emprendimientos. Y ahora sí, ahora sí, vamos a ver, ¿qué es esto del poder de lo gratis? Pues el poder de lo gratis ya de por sí es un tema psicológico, es decir, han habido varios estudios y temas sobre la palabra gratis, cuando la persona escucha la palabra gratis, pues se desencadenan una serie de cosas dentro de nuestra mente que hacen que, e incluso actuemos de manera irracional, ya vamos a ver por qué. En todo caso, estos efectos psicológicos que vienen a ser efectos persuasivos al momento de montar una estrategia de ventas para incrementar obviamente las ventas, la palabra gratis ayuda un montón y pero habría que ver las connotaciones de cómo se la implementa porque, ya vamos a ver un caso, el que resulta que no por ser gratis no siempre vamos a tener los resultados deseados, así que mucho ojo. Pero de que ayuda, ayuda un montón. Y bueno, vemos dentro de un gran libro que es el de Predictable Irracional de Dan Ariely, ¿no es cierto? Él habla sobre estas acciones, como ya decía, acciones irracionales que nos enfrentamos como seres humanos cuando nos plantean algún producto gratis, a un producto de pronto de un precio risorio o muy barato, a pesar de que comparativamente hablando, el producto gratis incluso hasta no nos interesa, ya vamos a ver, y comparado con el producto que pongamos a menor precio o con gran descuento y que lleva mayor ventaja, pues la gente lo escoge al gratis. Siempre va a escoger el gratis. ¿Y por qué? Pues bueno, vamos a ver algunos ejemplos como tal. Por ejemplo, en el tema de los envíos gratuitos, hay veces, muchas de las personas prefieren un envío gratuito a un gran descuento colocado en un producto, a pesar de que este descuento lleve mayor utilidad, o sea, mayor ventaja para esta persona, siempre vamos a escoger el tema de lo gratis. Y aquí, esto nos puede enseñar o dar cátedra a lo que es Amazon. Amazon ha planteado para subir sus tickets de venta, ¿no es cierto?, la estrategia del envío gratuito siempre y cuando cumpla su mínimo de compra, justamente para subir el ticket promedio, o para un cierto número de productos, igual, el número promedio de productos vendidos, en base a un cierto número, otorgaba algo gratis. Y esto, solamente por hacer esto, hizo que se incrementen y que se disparen las ventas de manera considerable. Pero un tema particular en este experimento que lo maneja y hasta ahora lo sigue haciendo, ya no como experimento, sino de forma práctica, Amazon en algunas de sus estrategias, y es que en Francia había, no funcionó al inicio la estrategia, y bueno, se fueron a ver qué es lo que pasaba. Y era que en Francia había que pagar unos 20 centavos adicionales a este envío gratuito para poder acceder a este servicio gratuito. Y eso hizo que impida por completo que la gente francesa acceda a este tipo de promoción. Quitaron esta barrera de los 20 centavos y las ventas se duplicaron. Así que realmente es una estrategia muy, muy válida. Hay otro experimento hecho con dos par de chocolates, los chocolates Hershey, que mucha de la gente lo debe conocer, y los chocolates Lindt. En una tienda hicieron varios experimentos. El primero era que los chocolates Hershey los pusieron a un centavo, mientras que los Lindt, igual un chocolate bueno, le pusieron a la mitad del precio. Porque, y bueno, a la mayoría seguramente nos gustará el chocolate Hershey, sabrán sus excepciones. Pero la gente, pues, iba y compraba el Lindt. ¿Por qué? A pagar un centavo por el Hershey y al otro, el de la mitad, pagaba el Lindt. Volvieron a hacer el mismo experimento con los dos productos. En cambio, ahí el Hershey quedó a ser gratis y el Lindt seguía pagándose a la mitad del precio. ¡Oh, sorpresa! Quitaron ese un centavo, aunque parece una cosa loca, y la gente comenzó automáticamente a preferir el Hershey, ¿sí? Entonces, ahí va esta teoría de que la gente siempre va a escoger algo que no tenga riesgo. Y es lo que estábamos hablando también de las razones, y aquí serían dos grandes razones que podemos tomar en cuenta a la hora de entender, si vale el término, por qué actuamos así cuando tenemos algo gratis en frente de nosotros. Y es que no podemos perder el tema de cuando es gratis, no aseguramos, o sea, no arriesgamos nada. Y pues, por un tema de seguridad en nuestro cerebro, se actúa diciendo, esto es gratis. Por último, es un producto que no necesariamente me gusta, pero que lo compro porque no pierdo. Es gratuito, entonces no lo pierdo como tal, ¿sí? Entonces, ahí aplica mucho este efecto de certeza, que yo digo justamente, va a esa manera de, hablando de la teoría de los tres cerebros que habíamos hablado hace tiempos en el podcast, este es el cerebro, el básico, ¿no es cierto?, el que nos hace irracionales, este se activa con este poder de la seguridad, de la aversión al riesgo, y nos vamos por el tema de los gratis. Ahora, también otra de las justificaciones que sería, es que eliminamos ese dolor a pagar. Si bien es cierto, es un producto que nos gusta, por mientras algo tengamos que pagar, y como decíamos, aunque sea un producto que nos guste a un precio súper bajo, pues el precio risorio nos hace que ya tengamos que pagar. Entonces, cuando decimos gratis, eliminamos por completo este dolor al tema de pagar. Ahora, hay otro caso muy interesante sobre Ariel, que es una marca de comida para gatos. Ellos hicieron un experimento y regalaron latas de comida para gato en un supermercado. El tema es que ahí, claro, era gratis y funcionó mal, en el sentido de que Raimundo y todo el mundo cogió las latas, gente que tenía gatos y que no tenía gatos. Y esto, pues, resulta, es una estrategia ganadora, pues, muy seguramente que no, porque se llevó todo el mundo que no necesitaba. Y, claro, ¿cómo deberíamos haber planteado esta estrategia? Es que si yo ponía las latas de comida para gatos ahí, pues, hubiera sido, bueno, pues, lleva a tu gato enfocado para el nicho al cual yo le quiero apuntar. Más, no quiero que se beneficie una persona que no tiene gatos y sé que no va a ser un cliente en potencia futuro y solo se lleva por el meramente de ser gratuito. Entonces, ojo, mucho ojo en tener, en implementar estas estrategias de lo gratis. Tiene que enfocarse, obviamente, para llegar a ese nicho de mercado, para que tú puedas, como decíamos, que vaya muy de la mano para incrementar el ticket promedio de venta, el número promedio de productos, ¿no es cierto?, como lo hizo el caso de Amazon, para que tu cliente pueda, o tu prospecto pueda disfrutar o pueda saber del tipo de producto o de servicio, por último, el que tú le vas a ofrecer. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Tomar en cuenta esta estrategia de lo gratuito que realmente impacta, ayuda mucho que sea enfocado, obviamente, de entregar algo gratis, que sea enfocado a lo que tú ofreces. Por ejemplo, en mi caso, yo ofrezco servicios de consultoría, de marketing, ¿no es cierto?, a montar campañas y todo lo que tenga que ver con marketing digital, pues no voy a regalar, no sé, mi mente un televisor, porque no va con mi línea de productos. Entonces, tienes que regalar algo que vaya en tu línea de productos para que la gente pruebe ese servicio, atraiga a la gente, a tu gente, a la gente de que está dentro de tu nicho. Así que, pues, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben, cualquier duda, observación, comentarios, temas que queremos que traigan, que se hable aquí, pues, nada más que dentro de katiaman.com slash contactar lo pueden hacer. Y gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, por vernos en YouTube. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Por suscribirse a los cursos, claro, bienvenido. Por suscribirse a los cursos, mil gracias. Porque si ustedes del otro lado, esto no existiría. Así que nos vemos el día de mañana, en jueves, ya, con un segmento de noticias. Nos vemos. Chau, chau. Excelente viernes. Así que nos vemos.